Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción con el fin de solicitarle a la Administración Municipal un informe con respecto a la situación de 10 familias del Proyecto Arizona, ahora residencial Montalegre, a quienes les entregaron sus escrituras hace seis años y ahora tienen inconvenientes. Hace una semana, estos vecinos afectados estuvieron en una sesión municipal, donde manifestaron su preocupación por lo que viven, de ahí esta moción que busca conocer las acciones tomadas con el fin de solucionar la situación de los dueños registrales. Es un tema bastante conocido porque se dijo, ¿verdad?, que más de 39 familias sí pudieron recibir los terrenos, bueno, las propiedades, y hubo creo que 10, 11 familias que las recibieron, pero tiene un tema ahí como un gravamen que les impide, por ejemplo, poder realizar un crédito, realizar un bono, un bono crédito, etcétera. Y bueno, hay un poco de impaciencia en cuanto a los... yo sí le pido a este consejo que apoyemos esta moción de manera que la Administración informe qué es lo que se ha ido haciendo y ver cómo agilizamos el tema. Yo creo que se han esforzado demasiado, si vamos a ir a la presidencial Montalegre, ahí en Arizona, o bueno, cerca del CTP ambientalista. Vemos que han hecho trabajos grandísimos, ahí son familias de mujeres jefas de hogar, donde han arreglado el camino, donde han coordinado todo con el ICE para poner electricidad, donde han arreglado las rondas, etcétera. Yo creo que es importante que este consejo, pues, así como viene por ahí una moción con el tema de la prometida, también seamos en eso, pues, conscientes y pidamos, yo creo que no es nada del otro mundo, simplemente alguna explicación a la Administración, para ver cómo podemos ir de la mano presionando a donde haya que presionar, para que eso sea lo más ágil posible. Estuvo acá la gente del residencial Montenegro, Montalegre, perdón, gracias por la corrección, y esa gente, bueno, cada vez que ha venido acá, ¿cómo ha costado que ese consejo municipal y la alcaldía le expresen ese apoyo? Hace ocho días yo recuerdo que hablaron dos o tres personas de ahí, y en algunos casos, ni siquiera les preguntamos, ni siquiera les hablamos, ni siquiera los apoyamos, a veces más bien se han ido con la sensación de que les dicen cosas fuera de micrófono, y eso no debería ser. Entonces, es una gente que ha estado, es una comunidad, no sé, de esas, casi que abandonada por esa municipalidad, como en su momento ha sido el distrito de Río Nuevo, que parecía que con muchos años le han cobrado que no se gane el partido que está en el poder acá. Y entonces, esa comunidad, como es, tiene líderes críticos, independientes, autónomos, que no se dejan manipular, entonces a veces parece que eso es un pecado en ese cantón, el no estar de acuerdo con la municipalidad o con el consejo. Yo creo que la gente tiene que ser, tener su propio criterio, y no dejarse chantajear con calles, con caminos, con alcantarillas, es obligación de la municipalidad hacerlo, hacer lo que le corresponde, y ninguna comunidad en ese cantón debería ser discriminada u olvidada, y otras de repente aparecen más obras, eso no debería ocurrir. El 10 de abril de 2018 fue un día histórico y esperado para muchos, pues se entregaron las 10 primeras escrituras, en un acto que se hizo en la Alcaldía Municipal. Seis años después de ello, estas 10 personas beneficiarias tienen problemas con las escrituras, y que se tenían que hacer nuevos trámites ahora en la notaría del Estado. Al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya informó en la sesión anterior, que están realizando las correcciones respectivas para hacer las subsanaciones.